Muchachos, seguimos aquí, subiendo las escalerillas, listo, ahora, este pedazo, como que no voy a hablar muchísimo porque me voy a concentrar demasiado, oh, es que todo eso es bastante oscuro, y aquí empieza ya, de aquí en adelante ya empieza lo duro, toma. Uy, 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 por si de pronto no hablo mucho y eso, pero ahora como tengo esa amenaza del Mr. X, que emoción, que vértigo, el berraqueje detrás, pero así es esto. Entonces, oh, oh. Tocas hacer aquí las cosas, lo más rápido que se pueda, antes de que llegue Mr. X y nada, venga a arruinar aquí la cuestión. Vamos a descartar esto. Lo más rápido que pueda, muchachos. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 engarzado a los zombies y coge y me da también ahí y me muevele a pata y puño pero bueno, bueno, hay que seguir, hay que seguir se complica esto oh 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 escalera no, y esos pasos que mejor dicho, Dios mío qué ansiedad, ¿no? pero bueno, bueno eso es seguir, seguir, vamos a ponerle cuidado porque si me pongo a mirar para atrás ahí viene, perra pues y abre puertas y lo que le dé la gana uy uy uy, uy, uy qué tensión la cosa es cuando me lo encuentro de frente voy a bajar las escaleras y que esté ahí uy, uy, uy qué verdad con Mr. X más rápido que pueda que se demora bueno, aquí va a ser tiempo un momentillo mientras cuando se abren con puertas y demás pues uno tiene que ay ay, no puede ser ay, no puede ser ay, no, ahora que no me rodeen acá uy uy aquí pegadito oh 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 eso se complica cada vez más pero bueno no vamos a rendir muchachos vamos a sacarle jugo a esta cuestión jaja es que jugo jaja ay, vealo si me tienes que hacer eso oh oh bueno, vamos a ver aquí las escalerillas esos pasos que mejor dicho el tigre imponente y demás pero bueno ya esto lo lo conocemos vamos a hacer este puzzle que llaman uy qué miedo vamos a hacer esto lo más rápido que podamos listo tenemos que conectar aquí las piezas interconectar pero ya pues esperé ya cojo esto y demás una electrónica a ver esto lo pongo aquí así esto va así esto va acá así esto va así todo de memoria eso ya tengo denominado el asunto vamos uniendo los cablecillos para que pase la fuente de poder ¿no? la energía bueno y aquí ya tenemos las luces la cosa es que se me meta mi serie X acá joderme la vida qué presión bueno cortemos la escena rápidamente lo más rápido posible muchachos ya recuerden en el speed room no perder tiempo no morir etc bueno sigue la parte de cherry super intensa también por eso me va a quedar callado gráficamente y la interacción de los elementos en 3D me parece tan genial está muy bien logrado bueno aquí me parece que tengo que hacer dos estrellas y el cuadrado creo que es estrella cuadrado o estrella esperé a ver si encuentro la forma se ve sencillo el acertijo pero no ya con mañita porque si pongo esto por ejemplo de este orden a ver corro esto acá cuando ya los elementos estén ya pues unidos y demás pues él se activa pero esperar a ver cómo fue que hice la otra vez a ver esto aquí no lo tengo que poner las estrellas como les había comentado bueno ya revelé la estrella corramos acá giremos listo ya está ahí era al revés entonces cuadrado estrella cuadrado ahí descubriendo es que uy aquí empieza la adrenalina ahora sí más que eso bueno todavía no ha empezado pero ahorita arriba me voy a encontrar con un señor don señor y esta niña pues no tiene armas ni nada la china suele esquivar y demás jejeje en el Resident Evil 2 solamente en el original solamente era esquivar los zombies con cherry luego cuando hicieron el revelations ay el monstruo y que no sé que arrojaba ladrillos etc no aquí agachémonos cuando salga ese desgraciado va a joderme la vida ya la van a ver es un tipo todo panzón todo molesto no tengo la llave para salir tengo que buscarla necesito la llave por ahí está miren el doño cadáver cadáver de la novia quitemos escena ella viene detrás mío aquí corra 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 porque si no no sé la chica quien le pide ayuda porque aquí nadie nos ayuda que agachémonos agachémonos aquí así toca estar con puro sigilo escondido ya que venga ese berraco tipo pero qué impresión a mí al principio sí me encontró varias veces pero no ya ya más o menos sé dónde esconderme son secuencias así son los videojuegos o sea cuando el videojuego en verdad es impedecible es cuando la cosa se complica pero la secuencia que hace este tipo ya más o menos la tengo dominada así que no creo que me encuentre me encuentro cuando no se va a correr me encuentro yo sé que estás aquí más 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 aquí dale la vuelta al tipo o sea si el tipo se devuelve me tengo que echar para el otro lado pero no vamos a dejar espacios hay que alumbra y que me busca vamos a ver oh mi dios aquí la cosa es menos esperar que termine de buscar y todo y ahorita cuando el tipo se meta a la otra habitación vamos y agarramos la llave y corremos con todas nuestras fuerzas mejor dicho a lo que podamos lo vamos mamando por malo vení verá vení verá hijo de mierda más más por favor esta es tu última oportunidad muestra muestra ahora ahora hay que se voltee el tipo mejor dicho bueno aquí cogemos las llaves y corremos todo lo que alcancemos para que el verraco perderlo tratar de dejarlo con llave para que no joda el verraco es que la china también se pone a hacer ruido ahora se dio cuenta vea juegue macho corra 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 no hay lo que mete la llave y todo o sea ay ay corra 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 intentemos salir aunque ya sé que no se puede en primera instancia o sea me estoy spoileando pero la cinemática es obligatoria o sea vamos a ir aquí por esa fuertilla listo ya 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 oh corre madre corra 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 es súper grosero el tipo mejor dicho no y aquí lo perdemos y aquí ya hasta ahí estuvo bien listo muchachos luego seguimos con Claire pero esperad para que vean que sigue ella estamos omitiendo escenas y demás o sea súper veloz sin dejarnos tocar y todo pero se pone más complicado esto no bueno muchachos por acá ese video lo hice un poquito más largo pero el render wow fue brutal o sea me tocó esperar más pero no importa vale la pena muchísimas gracias por el apoyo que todos ustedes están dando jejeje yo aquí pues me la estoy jugando toda por Resident Evil con Claire Redfield a ver hasta donde alcanzamos a llegar muchachos una relación por cinco y demás por lo que lo que se viene es candela pero bueno para allá vamos aquí la carta mientras se sube Virgen Santísima ay no 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 puede ser ese berraco me ponen los pelos de punta se va con toda se no perdona le digo nada más que me agarre agarra ahí que me dice tú vas a ir agarra ahí que le digo no aquí la cosa oh no se sentiría tranquilo estando aquí afuera pero ni tanto y con este Mr. X ahí molestando aquí me toca pasar por esa puertilla pero Mr. X va detrás o sea todo toca hacerlo rápido 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 tengo ah caramba luego corra 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 desde ya quiero volver a recalcar que los escenarios están muy bien trabajaditos los ladrillos y todo wow de verdad me impresiona valoró y admiro el trabajo que se realizó o sea considero que está muy bien hechecito y esta escena o sea y esta escena es donde así debió haber iniciado pero inició al revés pero estamos pasando por aquí este pedacito es icónico esta reja mejor dicho no pensé que lo fueran hacer de esta manera lo fueran desarrollar de esta manera pero bueno están los perros afuera y todo pero pues a ver si no me mató ojo ojo esto ya no de todas maneras es que son veloces y aquí ya es puntería y como que entras tiro ya en este modo ¿no? en el estándar o sea en el medio en las rejas y todo o sea siempre quise ver cómo iban a ser la parte exterior pero bueno ahí está es aquí está me parece que está muy bien hechecita y ya cuando cuando juego así me gusta mirar los escenarios con calma mirar todo todo como está hechecito elaborado ¡oh! ¡uy! ¡oh! ¡macho! ¡uy! ¡qué escalofrío! ya no tengo que pasar aquí por este mejor preparo una granada por si algo entonces que le active usted sabe cómo son esos bichos no a ver ahí me agarró me olvidé me olvidé si la hago explotar de una vez porque los perros van detrás se meten acá no perdonen pero ahí está y ya vamos por la niña la niña está ahí adentro ¡oh! evitamos cinemática en ese exterior super terrorífico o sea es que mirar a detalle cuando se puede o sea es impresionante pero ahorita estamos es contra reloj después haré otro video mostrándoles los detalles como deberían ser con calma para que degusten tanto como yo el escenario ¡ah! de raco no pero ya ya asunto arreglado y con cinemáticas y todo bien con calma lo que pasa es que pues es más tiempo pero eso es para los verdaderos fans que nos cautiva de verdad los escenarios y todo como lo han como han llevado a producir como tal el producto y el producto pero así es es un producto el videojuego bueno por acá ¿Cherry? ¿Dónde estás? ahí está yo no yo no me puedo poner a hablar con ella ahorita porque eso me quita tiempo lo mejor que puedo hacer es que ella me siga ella me sigue y ella ya me vio pues ella se va corriendo detrás mi mamá el don jovencito viene detrás o sea no pare no pare él le está diciendo a Sherry que no pare o sea no podemos parar ¡corra! 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 bueno aquí ya el ascensor ya es otra cosa pero ya con eso nos escapamos del berraco por el momento listo vamos a dejar acá vamos a guardar unas cosas en el baúl y dejemos por aquí muchachos la ocasión del render y eso si dejemos por acá y eso oficialmente ya prácticamente llevamos la mitad del juego palabra esta vez sí palabra ¡corra! ¡corra! ¡corra!